¿Qué tal gente? ¿Cómo están? Bienvenidos a Motion Tines, yo soy el Tines y hoy vamos a estar haciendo Tony Stark de Marvel Bueno, por supuesto, antes de hacer este arte, tienen que saber que mi estilo, lo que yo apunto es a figuras estilizadas, a personas estilizadas Estoy apuntando mucho como que a un estilo Disney, si se podría decir, con esta escultura en particular Y bueno, aquí está el Concept Art, les voy a poner ahorita el Concept Art y seguidamente les voy a poner todas las referencias que usé antes de empezar con esta escultura Porque señores, es importante, las referencias son necesarias, así que bueno, una vez ya tenía mis referencias y todo listo, vamos al Speed Curve Y bueno señores, empezamos con la típica esfera en ZBrush Y poco a poco vamos a empezar con la cabeza, como siempre, haciéndole los ojos, la nariz, la forma, haciéndole un poco el blocking del cuerpo Y no se apresuren, simplemente empiecen a lanzar brochazo, repitiendo, echando para atrás, echando para adelante También es muy bueno magnificar las partes de la cara, o sea, los diferentes rasgos de la cara Es bueno magnificarlos para después poco a poco irlos reduciendo En este caso, ahorita estamos en la fase amorfa y yo fui reduciendo poco a poco como las exageraciones Para así llegar a la forma de la cara, o sea, ven ya aquí a este punto ya se ve que tiene un poco más de forma el personaje Sin embargo, continuamos un poco en la fase amorfa Le ponemos las cejas para el pelo, simplemente mascare y le hice un extract Y así hicimos el pelo, que es una de las maneras más fáciles de hacer el pelo Y poco a poco, en este sculpt también simplemente me enfoqué más que todo en lo que era la cara A los rasgos de la cara, que se pareciera al concept Y creo que se logró muy bien Aquí estamos haciendo ya el blocking de las diferentes partes del cuerpo Como siempre, copias el antebrazo y después copias el brazo completo, el hombro Poco a poco dándole figura un poquito así a todo Y después por supuesto, hacemos el típico mirror para que ya quede todo igual de las dos formas Las manos siempre las saco, yo las manos casi nunca las esculpo la verdad Porque para qué tanto tiempo, pero ahí está Ya aquí uní todo con Dynamesh y ya aquí estoy haciendo parte de la camisa Porque él va a tener un flu, él tiene un flu, un taxi o un traje No sé cómo le llamarán en su país Pero es Tony Stark de la primera película Realmente me estoy basando en Tony Stark de Iron Man 1 En la escena en la que lanza el misil para atrás O sea, en esa escena en la que me estoy basando para hacer Steve Scoot Y bueno, el pelo, fíjense que es primera vez que apliqué esa técnica de pelo Que era simplemente con la brocha dándole ese volumen Así y bueno, estoy contento La verdad creo que quizás pudo haber sido mejor Pero bueno, no quedó mal Ahí como cien mil veces repetí el círculo para poder hacerle el ojo Y el ojo voy pintándolo poco a poco como siempre Sin embargo, quiero decirles que el ojo al final No es el ojo que pinté aquí en Sea Brush Sino fue un ojo que usé de Blender Para que quedara más estilo Disney Quedaran más los efectos de luminosidad Y de transparencia típicos de los ojos de Disney Pero bueno, aquí estamos haciendo ya la ceja Las pestañas, siempre me confundo Estamos haciendo las pestañas Y ya miren como ya agarró forma Ya está coloreado Esta vez no coloreé al final Sino fui coloreando poco a poco Y aquí le damos toquecitos de coloreado en el cuerpo Para que no todo se vea uniforme Sino que se vea mejor Y ya aquí a este punto Ya empecé a hacerle el traje El flu Como quieran decirlo Que bueno, también lo hice con una máscara y un extract Y poco a poco Le fui dando forma Hasta que ahí quedó Después del extract Del mismo traje Hice el extract Para hacer esa parte De bueno De todos los trajes que tienen eso No sé cómo se llamaría esa parte del traje Pero bueno Le hice eso también Y este Aquí ya Como pueden ver Ya tiene bastante forma En cada una de las partes Se lo hice por separado Y ya aquí Ya había terminado Y me lo traje a Blender Y por supuesto Empezamos con el rigging Tienen que lanzarle Su esqueleto Y después por supuesto Una vez que ya Acomodes Todas las partes de su esqueleto Como ven que las estoy acomodando Ya puedes Lanzarle el rigging 5 Y aquí ya con el rigging 5 Como pueden ver Estoy acomodándolo Y estamos cerca señores De lograr el El paso final Puse la cámara La iluminación El motor de render Y... Y bueno señores Esto ha sido todo Por el día de hoy Que es bastante contento Con este Speed School De Tony Stark Quiero decirles que El render final Tiene texturas Y cosas de Substance Painter Un programa que estoy usando nuevo Así que no todo es hecho En Seed Brush y Blender Sino también Usé Substance Painter Pero bueno Ya hablaré un poco más De este programa Porque estoy nuevo en esto Y bueno Muchísimas gracias Déjenme un like Si pueden Coméntame Si te gustó el video Y nos vemos en la próxima ¡Gracias!